Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 30 de Enero y recordaremos la vida de San Musiano María En una pequeña población de Bélgica nació el santo hermano Musiano María Sus padres eran conocidos por su jovialidad y caridad cristiana Luis Joset nació el 20 de Marzo de 1841 De niño frecuentó la escuela y pronto despertó en él la vocación a la vida religiosa Habiendo conocido al hermano promotor de las vocaciones que pasó por su pueblo Pidió ingresar formalmente a la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas Conocido como hermanos de las ayet El martes de pascua de 1856 ingresó en el noviciado de los hermanos de las ayet El 2 de julio recibió el hábito religioso y comenzó la realización del noviciado Al recibir el hábito tomó para siempre el nombre de hermano Musiano María Nombre este por el que se le conocerá en todo el mundo Después de breves experiencias apostólicas como profesor en Chimay y Bruselas Fue trasladado a Malone al colegio de San Bertuino Uno de los mejores planteles educativos belgas Los primeros meses en aquel colegio fueron difíciles Pues su preparación no estaba a la altura de las circunstancias Con la ayuda del hermano Maichentis Quien le dio clases de dibujo y música Se capacitó para desempeñar diversos oficios Que le asignaron durante los 57 años que permaneció En aquel centro educativo Lo que más llamaba la atención del hermano Musiano María Era su capacidad de oración y unión con Dios Sin dejar de cumplir sus deberes de maestro de música y dibujo Todo lo conocían como el hermano que oraba siempre y en todas partes Y tenía una gran devoción a la Santísima Virgen Con frecuencia se le veía arrodillado Junto a la imagen que estaba en el jardín Una de sus sobrinas escribió lo siguiente Viendo el papel que María asume en el gran negocio de nuestra salvación No cesaré nunca de aconsejarte que acudas Frecuentemente a la intercesión de esta Divina Madre Puedes estar segura De que ella se tomará la amorosa obligación De condescender a tus oraciones Antes de morir Agradeció a Dios El don del bautismo Y otros dones que le había concedido Tuvo la gracia de morir santamente Después de recibir la Sagrada Comunión A causa de la Primera Guerra Mundial Sus funerales fueron sencillos Y poco concurridos El Papa Pablo VI Lo beatificó el 30 de octubre de 1977 Y el Papa Juan Pablo II Lo canonizó el 10 de diciembre de 1989 ¡Suscríbete! 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 Gracias.